Doctor, bienvenido y le damos la palabra para iniciar la charla. Buenas noches a toda la audiencia, a los residentes, a los compañeros, a los colegas, los ortopedistas que se encuentran reunidos y siguiendo con nuestro webinar de los días ordinarios en la noche, hoy queremos hablar de un tema que es relacionado con la rodilla y con tanto en primarias como en revisión. Y es que a nosotros se nos ocurre hacer una revisión del uso de un aditamento adicional a los reemplazos articulares tanto en primarias como en revisión. Entonces encontramos este caso de una paciente de 65 años con un índice de masa corporal de 30 kilos por metro cuadrado, dolor en rodillas severo, una deformidad progresiva en valgo con inestabilidad de su articulación y cojera. Estas son las radiografías iniciales de su presentación que vamos a dilucidar y tratar de juntos de resolver o escoger cuáles serían los elementos con los cuales lo resolvemos al final de nuestra conferencia. Y nos aparecen varias preguntas. ¿Le pongo vástago? ¿No le pongo? ¿En dónde? ¿Qué longitud del vástago? ¿Qué tipo de fijación le hago? Y el grado de constricción que le debo hacer a esta rodilla o a esta articulación para obtener una funcionalidad adecuada y restaurar la función del paciente. Las vistas laterales, tenganla presente porque la resolveremos posteriormente. Y se nos aparece una interrogante. ¿Para qué utilizar un vástago en reemplazo articular? Indiscutiblemente, nosotros hacemos un planteamiento de la pregunta y trazamos de resolverla de la siguiente forma. Tenemos que tener elementos importantes de qué perseguimos cuando utilizamos un vástago. Nosotros queremos, cuando hacemos un reemplazo articular, asegurar la estabilidad inicial de la misma en el tiempo, que no se colapse ni a temprano ni a mediano y ojalá sea a muy largo plazo. Y mejorar la fijación definitiva de dicho implante para disminuir las tasas de aflojamiento, que son uno de los principales problemas que se presentan cuando nosotros realizamos tanto una rodilla primaria como una revisión en un reemplazo articular. ¿Qué ventaja nos ofrece a nosotros utilizar vástago? Hombre, sencillamente, nosotros queremos alejar las cargas de la metáfisis. Eso lo tratamos de buscar, no hacer una carga metafisiaria, sobre todo cuando tenemos daños óseos, que nos transfieran nuestras cargas a la diáfisis. Y permitir sobrepasar el hueso que está enfermo, en este caso, sobre todo cuando tenemos un defecto óseo muy grande o cuando hemos realizado un reemplazo primario que nos haya sido necesaria una pérdida significativa de hueso. De la igual manera, queremos mejorar el alineamiento cuando hayamos tenido cirugías previas o cuando tengamos defectos significativos que no nos permitan restructuir nuestros ejes anatómicos y nuestros ejes mecánicos de la articulación o de la extremidad para ponerla en funcionamiento de manera satisfactoria. Aumentar las superficies para que haya una mayor integración del implante y con eso perdure en el tiempo, haya un menor dolor y una mejor funcionalidad y un mejor confort del paciente. Desventajas que no podemos encontrar, se ha hablado mucho del stress shielding, cada vez que se suenvastan tanto en cadera como en fémur, en donde existen las fuerzas de estrés sobre este elemento que los aflojas o que nos permite una pérdida significativa de la relación prótesis-hueso. Las dificultades de revisión es prácticamente mucho más exigente cuando nosotros hacemos una revisión colocando vástagos y tenemos que prepararnos de mejor forma para usarlos con suficiencia y obtener una prótesis muy bien situada. La dificultad de los componentes modulares que pueden, muchas veces cuando tenemos modularidad, puede presentarse alteraciones, incluso desacople o algún elemento que nos incrementa el nivel de complejidad de la cirugía. Y sin dejar de la mano, un elemento importante en nuestro medio que son los costos en cuestión de salud para que entre más barato pongamos tener mayor cobertura de pacientes. Entonces, de esta manera podemos concluir o dijera yo que podemos decir una respuesta inicial a la pregunta planteada es ¿cuándo utilizar vástagos? Entonces, cuando nuestra reserva ósea metafisiaria no es suficiente para garantizar una fijación estable y duradera del implante. Cada vez que nos enfrentemos a ese evento, nosotros estamos abocados a que nuestras prótesis, bien sea como les repito, en primaria, en menor instancia o en revisiones de utilizar vástagos que nos permitan nuestra fijación de oficiaria y traspasar la lesión. ¿Qué dificultad para soportar las cargas? Básicamente nos encontramos dos causas principales. Hay una disminución intrínseca en la reserva ósea metafisiaria y cuando tenemos cargas aumentadas. Cuando tenemos esa disminución intrínseca, ¿qué nos las ocasiona? Un defecto óseo, por ejemplo, una cirugía con comitantes como osteotomía que nos hayan alterado las metafisias. Y cuando tenemos una patología que nos afecte la calidad de huesos como en el caso de la osteoporosis. En este caso, es un ejemplo clásico donde tenemos una pérdida per se por una cirugía previa en donde tenemos una alteración metafisiaria por pérdida ósea. Entonces, nosotros preparamos una prótesis que nos va a permitir alejar de esa zona afectada las cargas y hacer una mejor fijación. Entonces, es ahí uno de los elementos de utilizar los vástagos en estos casos. Este es un resultado de una cirugía del año pasado en donde, buscando esa finalidad, se hace una cirugía agregándole vástagos para resolver el paciente mencionado anteriormente. ¿Qué nos dice la evidencia? Vamos a hacer una breve revisión de evidencia para encontrar qué nos dice. En cirugías previas de corrección de eje, encontramos este artículo del doctor Chalmers de junio de 2005, de 2010, 2019, 5 del 2019, en donde hace un análisis de cómo se comportan los reemplazos cuando se le han hecho osteotomías previas al paciente, mejorando los ejes. Entonces, tenemos casos de pacientes que siguen su curso de la artrosis, como en este caso, con osteotomías de apertura o bien sea de cierre, que es la mayor casos presentados, como en este otro caso, y que la artrosis persiste, el dolor, y que aboca al paciente o al cirujano a que le recomiende al paciente un reemplazo articular. Y es así como técnicamente hay un nivel de exigencia con este tipo de pacientes. Estos pacientes, la evidencia demuestra que el 97% de sobrevida a 10 años, la serie seguida, esta serie importante que vemos acá en este artículo, nos muestra que una evidencia del 97% de sobrevida a 10 años, lo cual es significativo y adecuado para que un paciente, luego de haber tenido una osteotomía, haya tenido que utilizar un reemplazo articular y la sobrevida es buena para el seguimiento. En casos de osteoporosis, ¿qué encontramos? ¿Qué elementos importantes encontramos? Este artículo, que también es un artículo reciente de 2018, es del doctor Collin, y que revisa, evidentemente, cómo se comportan los pacientes con el índice de fracturas en quien han hecho reemplazos articulares primarios, y que el grado de osteoporosis es significativo, en donde se encuentra que hay una zona bien determinada por estudios establecidos de cinemática, que es la zona C, esa que ven con una barra negra central, y que esa zona de allí nos va a hacer nuestro elemento crítico, que casi que coincide con el borde superior del componente femoral. Entonces, estos pacientes, es un paciente que, ¿cuál es el nivel del vástago ideal para ver? En experimentación se cogieron todos los vástagos de 12 milímetros y se cogieron tres medidas específicas. Obviamente, un grupo al que no se le puso vástago, otro a 50 milímetros vástago, otro de 75 y otro de 100, en donde los resultados encontrados, el vástago ideal es un vástago que sobrepasa la zona metafisiaria y ancla cercano en la parte diafisiaria, evitando la curvatura del femur, entonces el vástago ideal, la longitud del vástago ideal en estos casos, es un vástago de 75 miligramos en promedio. Por eso muchas casas vemos que los tienen en 80, otro en 75, alrededor de ese valor, pero ese es el valor estándar, que nos permite una buena fijación y transferir esa calidad virtuosa de hueso a la parte diafisiaria con una mayor eficiencia del constructo. Esta diapositiva nos muestra que si nosotros siempre podemos anclar en zona 2, zona 3, zona 2 metafisiaria, entonces vamos a ir a buscar una zona de anclaje diafisiaria que obtendremos siempre una mejor fijación en este grado de complejidad, en este artículo de 2017 que muestra Porteus. Las causas de dificultad relativa, entonces nos enfrentamos básicamente a aumento de la constricción, nos requerimos aumento de la constricción y la obesidad. Esas serían unas causas relativas en donde nosotros nos quedan dudas, así siempre que necesitemos aumentar la constricción, tenemos que anclar con vástago y en casos de obesidad mórbida, si tenemos la necesidad o de transferirle una sobrevida a nuestra protección. Haciendo una revisión, entonces nos asalta una pregunta, ¿la constricción es sinónimo de vástago? Vamos a ver cómo la resolvemos y nosotros encontramos que cuando tenemos artículos que muestran, como en este par de artículos que revisaremos de Mohamed Moussa, una persona que escribe mucho sobre esto y que publica con gran frecuencia, encontramos que en su primer artículo de 2018, él hace una comparación entre las prótesis, dos tipos de prótesis, una prótesis posteroestabilizada y una prótesis, la no modular, constreñida, o lo que se le llama la prótesis, la deconstricción medial, porque saben, cuando revisamos cinemática de la prótesis, nosotros rápidamente vemos que el pivot medial, se le llaman prótesis de pivot medial, porque el componente lateral es donde se hace un movimiento en abanico, en donde hay una relación significativa, más o menos en el platillo medial, la traslación anterior-posterior es de 1.5, mientras que el rango de movimiento en el lado contralateral, en el lado lateral, opuesto en la meseta tibial, es un poco más amplio, entonces estos pacientes, compararon estos dos tipos de pacientes, encontrando que significativamente no hay una evidencia grande que nos demuestre unos hallazgos clínicos, aparte del confort del paciente y algo de dolor que son subjetivos. Entonces, en ese orden de idea, nosotros encontramos que cuando tenemos estos elementos, es mejor, es preferible, que tenemos estos elementos, es preferible siempre, de manera rutinaria, realizar la constricción. Entonces, no es una recomendación extremadamente fuerte, pero sí cuando tenemos estos elementos significativos que tenemos, es preferible ofrecer el grado de constricción, agregar vástagos para que la constricción que le estamos brindando sea mucho mayor. La obesidad es una indicación, como nos lo plantea, miramos este artículo de aquí, del doctor Parre, en donde revisamos y encontramos que dos grupos importantes, uno que está entre 30 y 35 de índice de masa corporal y uno que está por encima de 35. La respuesta en complicaciones no hay una respuesta significativa en uno u otro grupo, lo que no nos da una respuesta contundente y es así como no es tan clara y nosotros vemos seguido de esto tablas que no los demuestran de esta manera, que no dejan que esa contundencia sea tan importante y que nos permitan de esta manera. Otro artículo, este artículo de acá liderado por el grupo de Filadelfia a la carga del doctor Nelson, bien seguido porque es un referente de CIMER, para nosotros siempre fue referente, incluso hemos tenido la oportunidad de rotar con él en Filadelfia y hace el seguimiento en un estudio a dos años, a 36 meses con mínimo de dos años, en donde el seguimiento lo que encuentran es que no hay una diferencia a ese tiempo que demuestre que colocar vástago o no colocar vástago es significativo. cuando nos hacemos otro tipo de preguntas, cuando nosotros tenemos los vástagos es preferible cementarlos o no cementarlos, en realidad si hay alguna diferencia no hay una diferencia significativa porque encontramos esto. como no hay unos trabajos contundentes, este trabajo por ejemplo nos muestra que cuando nosotros tenemos un AORI, fíjense que este grupo, el grupo de vástagos constreñidos versus el no constreñidos, son 50 pacientes contra 34 enfrentados y entre el 1 y 2A aquí como lo ven en esta gráfica, ustedes ven que ya está la mayoría entre 1 y 2A de no cementados, lo que a mi manera de hacer un análisis de este artículo nos daría un testo porque si ustedes en las dos líneas inferiores siguientes de las no cementadas, de las cementadas en donde está el 3B y el 3, el 2B y el 3 de la ORI, vemos que ahí hay 20, en eso suman 20 pacientes los cuales se cementaron de 34, entonces eso nos daría un relativo sesgo a mi manera de analizar este estudio porque el cementar en pacientes con bajos gastos metafisiarios obviamente nos lo permite mientras que cuando tenemos daños metafisiarios usualmente el cirujano de escogencia va a tratar de cementar el vástagos. Un seguimiento de varios autores donde me llama la atención este de Mavri ustedes se dan cuenta series de cementadas y no cementadas son series que no demuestran unos resultados contundentes entre cementarlos o no cementarlos entonces nuestro nivel de evidencia en ese sentido es que cementar o no cementar no hay una contundencia significativa. Otra pregunta que sucede cuando los diferentes tipos de cementamos si cementamos todo el vástago o cementamos híbrido híbrido o cementando los componentes el componente de las bandejas por decirlo así o el componente femoral y no cementando los vástagos. el seguimiento nos demuestra que en realidad de verdad en un seguimiento en los dos primeros años de seguimiento en las diferentes series es similar más o menos bastante parecido seguimiento a cinco años pero lo que interpretamos de esta gráfica es que si la prolongamos en el tiempo en una prolongación hipotética muy probablemente este sería el comportamiento de una u otra en donde yo creo que la respuesta sería dependiendo de la edad y de la condición del paciente sería contundente cementar todos los vástagos con ojos. Entonces es eso las respuestas similares y sin una contundencia significativa. Este otro caso que quería mostrarles similar allá veíamos un valgo y un varo también nos hacemos las preguntas de cuándo vástago en dónde la longitud la fijación y el grado de constricción. Esta paciente vemos un desgaste posterior en una paciente que el rolling back siempre que veamos ese desgaste en tibia en esta lateral es un paciente que quienes están a favor de la posteroestabilizada o no que no es tema de esta charla pero muy probablemente ese ligamento posterior sea muy inestable lo que no nos permite utilizar sino un tipo de prótesis posteroestabilizada. Esta paciente se le decidió hacer un vástago en femur sustituyendo el defecto medial ese que presentaba y tratando de restituir la interlínea y ese es el resultado de la paciente posteriormente. hay otro tipo de pacientes a los cuales cuando se le ve un defecto en femur significativo constringir en femur fíjense el largo del vástago cementado todo de más o menos los 75 milímetros que es lo que recomendarle en estos casos. Cuando hay una pérdida significativa ósea hay que estar pendiente de que siempre colocar vástagos para que anclemos un metafisiario no dejar de la mano esta es una cortesía del doctor Guillermo Bonilla que me prestó esta diapositiva en donde fíjense se desacople el vástago así que no son inocuos hay que tener en consideración revisar técnicamente cuando se está colocando y escoger qué sucede así es que es fundamental tenerlo en consideración en conclusión nosotros la respuesta sería los vástagos si son útiles para cuando para solucionar para soluciones mecánicas cuando tenemos defectos óseos metafisiarios cuando tenemos que aumentar la constricción en los pacientes con osteoporosis severa con riesgos de fracturas inherentes yo creo que aquí agregaría también el paciente con artritis reumatoidea severa con riesgos de fracturas inminentes en los pacientes en cirugías con comitantes de osteotomía bien sean previa o intras quirúrgica porque algunos cirujanos realizan osteotomía intralesional o al mismo tiempo o pacientes que hayan tenido osteotomía previa y la obesidad que en realidad de verdad hay unos estudios no lo incluye aquí pero hay unos estudios que el seguimiento a 10 años si demuestra una sobrevida en de la prótesis los pacientes de obesidad uno de los elementos que han presentado cuando se les pone vástago es funcionalidad y dolor pero eso no son clínicamente significativos estos concluyentes al primer caso que mostramos es esta paciente con un valgo severo casi de 40 grados en donde se le hizo un alineamiento con una inestabilidad medial y un grado de constricción lateral y vemos el defecto óseo que presentaba y la forma como fue resuelta con una prótesis en donde fue requerido hacer una restricción con prótesis tipo bisagra no fue una prótesis constreñida semiconstreñida o una constricción alta sino una bisagra por el grado de inestabilidad recordar siempre que la cirugía de rodilla es una cirugía de tejidos blandos en donde cuando requerimos cuando logramos balances ligamentarios y balances de tejidos blandos usualmente vamos a tener una sobrevida significativa en ello esta es la otra vista la vista lateral bástagos cortos como es tendencia 75-80 milímetros para que haga un anclaje metadiaficial bueno gracias a todos y espero que haya sido del provecho de la concurrencia